Hablar de Guatemala y de El Salvador es hablar de un sin número de bellezas que tienen nuestros países centroamericanos. Hola, te saluda David Batres y te invito para que me acompañes este y todos los sábados a partir de las 7 de la mañana en el recorrido muy especial de nuestra Centroamérica.